André Lovers, ya casi se va a meter el sol aquí en el Valle de los Sueños, pero yo todavía ando por aquí trabajando. Hola, Christoph. Todavía no me he podido ir a mi casita a descansar. Lo que pasa es que tengo una tarea de bestia pendiente que la tengo que hacer después de que se meta el sol. Y, bueno, no, yo más bien creo que ya, ya se metió. Uh, ahí está la bestia cuidando sus rosas, o mejor dicho, sus flores rojas que le planteé ahí. ¿Qué crees? Ya es hora para tu cita con Bella. ¡Bestia, no te vayas! Se fue. Bestia, ya, mira, te hice toda la comida y es la hora perfecta justo después de que se acaba de meter el sol. Ay, André, no sé, no estoy seguro. Ay, no, 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 bestia, no, 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 no te vas a arrepentir ahora. ¿Por qué no me comprendes? Ay, no, 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 tampoco, tampoco te me pongas así de mal humor porque yo estoy tratando de ayudarte. Sí, lo siento, André, perdóname, perdóname, es que estoy muy estresado. Está bien, está bien, voy a ir a la cita con Bella que preparaste. Bueno, mejor dicho, te voy a dar aquí las decoraciones y ¿me puedes ayudar a preparar la mesa? Ok, sí, sí, yo les preparo el lugar. Gracias, André. André Lovers, definitivamente la bestia tiene que aprender a controlar su carácter. Pero ok, le voy a ir a preparar su cita con Bella aquí frente al mar para que sea bien romántico. Le quedó muy bonita la mesa a bestia, así con las lucecitas, el candelabro. Ay, qué cita tan romántica, tenemos que tomar fotos. Esta ocasión se tiene que quedar aquí el recuerdo en el valle. Ok, yo creo que desde esta perspectiva se ve mejor. Ay, no, pero es que estoy tapando a bestia. Y si tapo y si sale bestia, entonces tapo a Bella. ¿Qué tal ahí? Más o menos. Gracias, André. Oh, ¿cómo les fue? Bestia, ¿qué tal salió todo? A la perfección, André. No tengo palabras para describirlo. Muchísimas gracias, André, te lo agradezco. Salió tan bien que hasta Bella me leyó una poesía. Ah, y tu comida estaba deliciosa también. Mira, de recuerdo te voy a dejar aquí la mesa. ¡Yay! Me encanta esa mesa con las lucecitas y las decoraciones. Ahí ya se fueron juntos. Seguro se divirtieron tanto que siguen ahí hablando. No terminan. Súper buena señal. André Lovers, ya que me tocó trabajar aquí en el Valle de los Sueños hasta después del atardecer, pues, entonces, ¿qué les parece? Se me ocurrió una idea. Hoy les voy a hacer un video del Valle de los Sueños en la noche. Ya se encendieron aquí todas las lucecitas. ¡Uy, pero qué lindo! Hermosuras, nunca habíamos visto a la olvidada, así como de noche, con su vestido como de luces. Hola, André. ¿Ya tienes todas mis fotos? No, todavía no. Bueno, está bien. Me avisas cuando las tengas. ¡Oh, Vanellope! A ver cómo le va con su casita. ¡Uy, no! Necesitamos subir la amistad. Ok, André Lovers, ya se me ocurrió. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacerme de estas piedras porque me urge terminar aquí las tareas de Vanellope para que nos salga el carrito de carreras de dulces, que le vaya bien ahí con su pista de carreras que le hicimos ayer. ¡Oh, ahí está, ahí está, ahí está! Ok, nivel 6. ¡Oh, yo quería esto! Se me hace que es una decoración para la casa. Pero bueno, miren lo que nos van a dar cuando lleguemos al nivel 10, que es lo único que nos falta para terminar de decorar ahí la casita de Vanellope. Y necesitamos conseguir acuamarinas para esta tarea del evento que dice minar piedras azules con un nombre acuoso. Y la acuamarina se da mucho aquí en la playa. Y también se da en el Bosque del Valor. Y bueno, quiero conseguirlas porque entonces hacemos varias tareas de un solo. Porque al ayudarme a minar Vanellope, nos sube la amistad. Y de una vez yo le voy regalando las piedras preciosas que me encuentro, que eso también le sube la amistad. Y de una vez completamos esa tarea para que nos den puntillos. ¡Uh, aquí está la primera acuamarina! Aquí te la voy a regalar Vanellope de una vez. Ok, les decía, hermosuras, que entonces de una vez completamos tareas del evento para que nos den paletillas. Puntos de paletillas. ¡Ay, qué linda se ve la casita de Vanellope en la noche! ¡Wow! Se le iluminan los dulces. ¡Uy! Ahora que me acuerdo yo no puse luces por aquí, pero yo no sé. Ah, como que las estrellas. ¡Wow! Hermosuras, ¿vieron eso? ¡Es la constelación de Moana! A ver, vamos a ver si nos encontramos alguna otra constelación. ¡Ay, sí! Por ahí hay más. ¡Qué genial! ¡Ay, la de Ratatouille! Creo que es la de Ratatouille esa. Yo creo que me tengo que poner así como en lugares estratégicos para que se revelen. ¡Uh, la de Ariel! Espero que la hayan podido ver, hermosuras, porque está genial eso de las constelaciones. No sé cómo va a ser para que se revelen. En algunas, que me pongo así al puro frente, se revelan, pero otras no. Ok, esa es Ratatouille yo creo, pero ahora no, no sale. Esa es la de Moana. ¡Qué genial! ¡Oh! No les conté que hice un pequeño cambio aquí. Ayer le había puesto aquí unos arbolitos y otros arbolitos por aquí, pero me di cuenta que no, no era muy útil eso, porque entonces como que le cortaba el camino aquí a Vanellope. Entonces mejor le puse camino aquí para que pueda... ¡Hola, Eric! ¡Buenas noches! Entonces mejor le puse a Vanellope aquí camino recto para que pueda pasar aquí con su carrito y no tenga que detenerse. Así pasa aquí por toda la pista y me parece que es más divertido. Me parece que tiene más campo para correr. ¡Hola, Buzz! Andre, veo que cambiaste mi casa de lugar. ¿Y qué te parece, Buzz? Ah, me gusta, me gusta que me la pusiste ahí a la par del río. Me gusta, se ve un poco más excluida. Y esta decoración te quedó muy bonita. ¡Gracias! Andre Lovers, tenía yo un poco de temor que Buzz se fuera a quejar ahora que me vino a ver así, pero no. Dice que sí le gusta donde puse su casa, qué bueno. ¡Otra Acuamarina! A ver, tal vez con esta ya pasamos al nivel 7. No, yo creo que no, todavía no. A ver, con esta Esmeralda tal vez. ¡Uy! De una vez nos salió memoria. Que sea rompecabezas. Ok, no importa, no importa. ¡Vanelope, aquí tienes esta Esmeralda! ¡Yay! ¡Nivel 7! ¡Moneditas! Bueno, pero lo más importante es que ahora ya podemos hacer la próxima misión de Vanelope. ¡Andre, necesitamos Buzz Battles contra los villanos del valle! ¡Guau, hermosuras! No cabe duda que Vanelope es una típica gamer. Vamos entonces a planear aquí estos Buzz Battles. Se me hace que sí es una idea divertida. ¡Ay, pero qué se me hizo la salida! Andaba perdida yo ahí por la pista de Vanelope. Y les tengo buenas noticias. Más temprano anduve cosechando mi caña dulce. Así que ya, ahora sí, ya tengo azúcar para cocinar. Porque cuando se trata de Vanelope, ella siempre le gustan las cosas dulces. Ahorita me encargó por aquí un té de boba de frambuesa. Que más temprano no se lo pude hacer a Bella porque se me había acabado el azúcar. Té de boba de menta. ¡Uh, ese se ve bueno! Y té de boba de coco. Por aquí tenemos la receta. ¡Perfecto! Tenemos los puestes. ¡Que empiecen las Buzz Battles, Vanelope! ¡Andre! ¿Está lista para esto? ¡Claro que sí! Ok, te voy a dar una pista. Cuando vayas a pelear con Úrsula, en el momento que ella alce sus tentáculos, ahí es cuando tú atacas. Ok, deseame suerte, Vanelope. Bueno, yo no sé, hermosuras, porque ahorita Úrsula como que no tiene tentáculos. Porque con eso de que se convirtió en Vanessa para venir aquí a vivir con nosotros al Valle de los Sueños, es que ya es un poquito tarde como para andar jugando. Ya Úrsula, bueno, no está dormida, eso es lo bueno. Pero ya se vino aquí a meter a su casa. ¡Ah, Úrsula! ¡Oh, eres tú, André! ¿Y para qué te trajiste a esa chamaca? Bueno, es que estoy aquí para hacer una Buzz Battle contigo. ¿Buzz Battle conmigo? Como si tú, insignificante André, puedes contra mí. Ah, pues vas a ver si no. Ya me estás empezando a cansar, André. Mejor vete de aquí antes de que me enoje. ¡Uy, hermosuras! Eso como que no salió muy bien. Ok, Vanelope, Vanelope. Vanelope, ¿escuchaste lo que dijo Úrsula? ¡André, estuvo magnífico! ¿Oíste cómo te amenazó? Así se enojó. ¡Qué bueno que te fuiste, André! Porque si no, capaz que nos convierte en pescado. Tengo un amigo que dice que a veces retirarse es una buena estrategia para no tener que rendirte después. Planeamos otra estrategia. Ah, pero ¿cómo qué? Bueno, tú eres un personaje mágico. Eso quiere decir que necesitas una herramienta mágica. Ve por tu espada en el Bosque del Valor. ¿Espada? Yo no recuerdo tener una espada. ¡André! Yo misma la escondí ahí en el bosque. ¡Encuéntrala! Y vas a ver que vas a poder pelear con esta bruja. Estoy segura que esta bruja es nivel bajo. ¡Ay, hermosuras! Esto se está poniendo emocionante. Ahora resulta que tengo una espada mágica aquí en el Bosque del Valor. Y dicen las instrucciones que tengo que usar mi pala porque está enterrada. Bueno, dice Vanelo Piqué, ya la escondió muy bien. Y es que por aquí, por el Bosque del Valor, ya casi no hay campo. Ya lo estamos llenando todo. Solo queda aquí un pedacito de terreno. Y... ¿Dónde podrá estar? Porque no creo que esté aquí en la propiedad de La Bella y la Bestia. Parece que... A menos que esté como por este terreno de por aquí. Por cierto, hermosuras. Estoy viendo todo este terreno. También lo tenemos que desarrollar. Es la casa. Es el castillo de la bestia. Como que tenemos que hacer algo más ahí. Unas decoraciones extras. ¡Uy! Y aquí me quedó un espacio. Me estoy dando cuenta aquí de unos cuantos errores. Ok. Quedó arreglado. Vanelo Piqué, ¿dónde escondiste esa espada? Andrés, si te digo, no se vale. ¡Aquí está! ¡Woohoo! ¡Uy! Me voy a sentir como en la película de la espada en la piedra. ¡Soy el futuro Rey Arturo! ¡Woohoo! ¡Ah! Un saquito de ropa. Lo que tengo que hacer es ponerme la espada. No, no me la puse. La equipé. Sí, ya, ya. Ok, ya la equipé. ¡Uy! Se parece como a Minecraft. Tiene un look así como de Minecraft. Como pixelado. ¡Ah! Por aquí anda Wally. Necesito que me dé unas partes para hacer la máquina de traducción para Bella. ¡Gracias, Wally! ¡Wow! Sabía que podía contar contigo. Vanelo Piqué se fue a hacer post-battle con Mamá Gotel. ¡Ay! ¡Pero qué malos modales tienes, niña! ¡Ah! Mamá Gotel. Tenle paciencia. Es una nena. ¡Uy! Hermosuras. No, no está saliendo nada bien esto. Vanelo Piqué le acaba de decir. Usted es una vieja. Ahí como que vive en un árbol. ¡A Mamá Gotel! Que no le gusta que le digan que es vieja. ¡Vanelo Piqué! ¡A Mamá Gotel no le gusta que le digan que es vieja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! Fue una buena post-battle. En resulta que la bruja esa es una falsa. ¡Ay, no! Vanelo Piqué. Estoy preocupada por ti. ¡Ja, ja, ja! No te preocupes, André. Tengo experiencia en estar en internet. Ahí es súper más peligroso que una viejilla amargada y que vive en un pantano. Además, tú tienes esa espada. ¡Vamos con el último villano! ¡Scar! ¿Y por qué vamos a pelear contra Scar, Vanelo Piqué? ¿Y lo preguntas? ¿No has visto que vive en un esqueleto de elefante inmenso? ¡Uy, hermosuras! Vamos a ver si puedo ver constelaciones. ¡Sí, la de Elsa! ¿Qué tal está? Se ve, ¿no? ¿Y aquella? ¿Qué será? ¿Qué será? Es que tengo que ponerme como en lugares estratégicos. ¡Uy! Ya podemos hacer la máquina traductora de Bella. Bueno, de una vez. Así vamos completando más tareas por aquí. Esto es una trampa para Scar. Dice Vanelo Piqué que con esto lo vamos a traer ahí. Bueno, ¿pero dónde está Scar? ¡No importa, André! ¡Ponle la trampa ahí por su cueva! ¡Ah, ok! Entonces, vámonos aquí para la Sunli Plateau. Ok, la trampa que le vamos a poner aquí a Scar, que le gusta el pescado. ¡Oh, con razón! Le pusimos aquí unos pescados. ¡Oh, André! ¡Trabajó, trabajó! ¡Vamos! ¡Es hora de la posparo final! ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que entrar aquí? ¿Dónde está Scar? ¡Oh, André! ¡Otra vez con esa chamaca que anda ahí molestando! ¡Ah, bueno! Es que vinimos a retarte a una boss battle, Scar. ¡Ja, ja, ja! ¿Boss battle? Ya era hora de que sacaras tus garras. ¡Ja, ja, ja! Y para eso te trajiste a esa chamaca pegajosa, ¿no? Bueno, sí. En realidad es idea de Vanelo Piqué. ¡Ja, ja, ja! ¿Y ustedes creen que van a poder contra mí? Bueno, ya casi te ganamos. ¡Oh, come on! ¡Ah, sí! ¿Cómo? Bueno, pues si te das por vencido, no tienes que luchar y puedes seguir descansando. ¡Oh, está bien! ¡Me venzo, me rindo! ¡Ay, cómo molestan ustedes dos! ¡Vanelo Piqué! ¡André! ¡Gañamos! ¡La posparo final! ¡Mira! ¡Mira lo que te dejé ahí! ¿Qué me dejaste? Es un dulce. ¡Oh, qué bonito dibujito! Es como un mapa. ¡Oh, no! Más bien es un mapa. ¡Ay, ya váyanse de mi cueva! Vente, vente, Vanelo Piqué. ¿Qué es ese nuevo dibujito que me pusiste ahí? ¿Te gustó mi mapa, André? Es para una futura aventura. Una aventura que todavía no termino de planear. ¡Ay, no, hermosuras! Ya terminamos otra vez todas las misiones con Vanelo Piqué. Necesito subir de nivel mi amistad con ella. ¡Oh, ya se encontró varios amigos aquí, Vanelo Piqué! Bueno, yo le tengo aquí algunas recetas que le hice para ver si nos sube la amistad. André, tengo algo que decirte. Oh, sí. ¿Qué se te ofrece, bestia? Oh, lo que pasa es que me siento un poco perdido. No tengo ninguna responsabilidad aquí. ¿Y por qué no te consigues un hobby? ¿Un hobby? Eso suena muy frívolo. Ah, bueno, ¿qué te parece si le pides prestado un libro a Merlín? ¿Merlín? No, no, no. Ese es un hechicero. Prefiero no tener contacto con él. Oh, ok, ok. Sí, comprendo, comprendo. Ajá, pero sí me gustaría un libro. Oí que Merlín ha tenido problemas con otras personas que le han pedido libros y no se los han devuelto. ¿Tú me podrías ayudar con eso? Sí, claro, ¿cómo no? Yo te consigo esos libros. De todas maneras, yo soy bibliotecaria de la biblioteca de Merlín. Uy, André Lovers, se me hace que Bella se va a poner contenta que Bestia le esté gustando leer. Esa es una muy buena noticia porque los va a hacer muy compatibles. No, ya se fue. Uy, es que ya es tarde, hermosuras. Yo creo que ya Bella se fue a acostar. Oh, pero aquí hay un libro. Este debe ser uno de los libros para Bestia. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Ah, sí, sí, por aquí hay otro. Y uno más. Uh, aquí está. Pues lo bueno es que yo también soy bibliotecaria de aquí, así que ya más o menos conozco. Bueno, ¿cómo andamos con el evento? Cosecha esta hoja que es rica en hierro. Uy, una hoja verde que es rica en hierro. Bueno, tiene que ser la espinaca. Ah, lo bueno es que andamos aquí por el Glendorf Trust y aquí es donde venden las semillas de espinaca. De una vez me voy a comprar eso. Buenas noches, Goofy. André, andas trabajando tarde hoy. Así es, Goofy. Es que, bueno, mira, ahora tengo que ir a sembrar una espinaca. Así que vengo a comprarte aquí 50 semillas. Uh, uh, mi mejor cliente, André. Gracias, Goofy. Uy, hermosura, se empezó a llover. Justo lo que necesito para ir aquí a sembrar todas mis espinacas. Así me ahorro el tener que regarlas. Ok, ya creció aquí más caña. Es que hoy me la pasé sembrando caña porque necesitamos, no surgen, no surgen esas cañas. Ah, y Vanellopi me ayuda a cosechar. Guau, nos cayó de perlas. Entonces, así me dan más caña porque ya no me quiero volver a quedar con sequía de azúcar. Pero bueno, a lo que vinimos fue a sembrar aquí espinacas. Ojalá sean espinacas. No vaya a ser que vaya a ser otra cosa. Y así que ya sembré. Porque no es sembrar, la tarea es cosechar. Así que tengo que sembrarla, tengo que esperarme a que esté lista y después recogerla, cosecharla y ver si esa era la hoja verde alta en hierro. Matista, ahí sí. ¡No, no subió! Pero con este pescado, ¿qué tal? ¡Yay! ¡Nivel 8! ¡Uh, maquinita de videojuegos! Quiero verla, quiero irla a probar ahí a mi casa. Donde le hicimos el piso a Vanellopi. Aquí en mi casa tienes tu propio piso. ¿Cuál era? ¿El 10? Tiene que ser el 9 entonces. ¡Sí, es el 9! ¡Uy, pero ya casi no cabe nada! ¿A dónde vamos a poner esta máquina? Pero tengo que ponerla porque me encanta. Aunque sea que quite este sillón o mejor lo mueva como por ahí. Ok. Cupo, cupo, cupo. Ah, este sillón. ¿Dónde podríamos ponerlo? Yo creo que más bien ese sillón lo vamos a tener que quitar. No, no cabe. Al menos que quite la dona y ponga este sillón. Pero no, prefiero quitar este sillón y dejar la dona. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Me encanta cómo se ve. Ah, no. Se le encienden las luces nada más. Yo pensé que podríamos jugar ahí algún jueguito. ¡Uy, no, hermosuras! Yo creo que más bien la vez que lo que quiere es que yo le dé los libros a Bella. Como que se los manda de su parte. Ah, bueno. Eso también le ayuda porque entonces Bella se da cuenta que él sabe lo que le gusta a ella. Pero ya Bella se fue a acostar. Vamos a buscarla aquí en el castillo. Ojalá no esté dormida. ¡Uh, están los dos! ¡Oh! ¡Bella, qué bueno que nos encuentro a los dos! Ah, lo que pasa es que Bestia me encargó que te diera estos tres libros de la biblioteca. Oh, gracias por ayudarle a la Bestia, André. Lo que pasa es que él todavía no se siente confortable con los aldeanos. Tal vez pudiéramos ayudarlo presentándole, no sé, algún amigo. Mmm, alguien que sea muy amigable y que sea paciente con él. Mmm, ¿qué tal Wally? Es una excelente idea, André. Tal vez hasta puedan trabajar juntos en la jardinería. Creo que a Bestia le gustaría hacer jardinería. Y también Mirabel. Ella tiene mucha experiencia con diferentes personalidades porque tiene una familia muy grande. ¡Ay, André, eso sería estupendo! ¡Oh, por cierto, Bella! También te quería dar aquí la máquina de traducción. ¡Ay, la hiciste, André! Nunca pensé que un invento de papá podría ser construido. ¡Oh, me está preguntando cosas! ¿Qué te está preguntando, Bella? Dice que ¿cuál es el caballo más valiente de todos? ¿Cuál es el caballo más valiente de todos? Tiene que ser Filip, tu caballo. Es cierto, una vez Filip vino a buscarme para que ayudara a mi papá. Así fue como conocí a Bestia. Ok, veré si esa es la respuesta correcta. ¡Sí, trabajó! Dice, ¿cuál es el momento perfecto para descubrir la identidad secreta de alguien? Bueno, tiene que ser el capítulo 3 como lo dice tu canción. ¡Ah, sí, es correcto! ¡Lo logramos! Está traduciendo. Ahora sí puedo leer toda la oración. Y dice, soy la mejor en resolver los misterios del Valle de los Sueños. ¡Uy, qué excelente, hermosuras! Logramos ver ahí qué decía la traducción. Ya cumplimos ahí con esas dos metas importantes. Y ahora se me bloquearon las tareas de Bella porque tengo que subir mi amistad. Y tengo bloqueadas las de Vanellope y otra vez también porque tengo que subir mi amistad. Pero, ¿qué les parece si nos vamos aquí a redimir puntos? Oh, bueno, voy a ver primero si nació mi espinaca. ¿Por qué de esa manera? No, no, todavía no ha nacido. Bueno, ¿pero qué les parece si nos vamos aquí al evento? ¡Uh, tengo puntos! Y vamos a redimir algunos premios. ¡Uy, ya redimimos todos los de la primera página! Entonces, ¿qué les parece si también agarramos todo lo de la segunda? Tenemos pegatina, tenemos una simpaticísima mochila justo para Halloween. Y esto que, yo no sé, es como una especie de baúl. Dice baúl cortés. Algo así como de los conquistadores, seguro. Y la página 3, ya con esto también la completamos con este maquillaje. Entonces, ya tenemos todos los premios de la página 1, de la 2, de la 3. ¿Qué tal de la 4? Nos alcanza para una de estas tres cosas. ¡Uy! Las monedas, las monedas de luna. Y nos alcanza para una pegatina más de 10. Ok, esta. La aspiradora. No sé dónde puede verse bien la aspiradora, en qué lugar, pero por ahí lo encontramos, un lugar. Ok, ya nada más nos faltan 5, 6, 7, 8, 9. Y 10. Nada más nos falta redimir 10 premios y terminamos con el evento. ¿Y qué les parece si me empiezo aquí a probar cosillas que me he ganado en este evento? Como, por ejemplo, el disfraz de Jack Skellington. ¿Qué tal se me ve? Lo podría combinar con... A ver si tengo alguna máscara. Sí, pero eso ya sería más como cuando se vaya acercando un poco más Halloween. Y también la mochila. Fue otra cosa que también nos ganamos. Como que ya me veo lista para Halloween. Bueno, hermosuras. Ay, a ver si puedo ver aquella constelación. ¿Esa es nueva o es la misma de Moana? Esta es la de Ratatouille. ¡Qué divertidas esas constelaciones! No las había visto. Creo que solo había visto la de Moana. Ok, hermosuras. Entonces llegó el momento de darle like al video. Dejar tu comentario si no te has suscrito. Suscribirte. Y nos vemos en la próxima.